Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz suelta que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde las sombras podran seguir creciendo en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conoce en la década del 50 como una expansión enorme de su modelo cultural. Pero ese modelo estaba basado en un sistema de altísima competitividad, un sistema capitalista donde todos se mataban por ser aquellos que un sociólogo también norteamericano como Vance Packer llamó los trepadores de la pirámide. Había que trabajar duro, esforzarse por llegar, por competir ese modelo de la lucha por la existencia, de la competencia altamente individualista. Ese era el modelo de sociedad que estaba vigente. Entonces eso lleva a una cantidad de características de los hippies. Es decir, salir, en primer lugar, salir del circuito de la sociedad de consumo. Una vuelta a lo natural y a la autosuficiencia. Pequeñas comunidades que a lo mejor tenían sus pequeños cultivos. Y de esa forma, viviendo de lo que ellos tenían, sin necesidad de entrar en esa carrera desesperada por la competencia y por el consumo, podían realizar un ideal que en el fondo era un ideal artístico. Poesía, música, pintura, literatura en general, economías autosuficientes, organizadas, igualitarias y solidarias. Y en renuncia a la sociedad de consumo, la idea de tejer la tela en un telar, fabricarse la ropa. Y en renuncia a la sociedad de consumo, la idea de tejer la tela en un telar, fabricarse la ropa.